¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y arriba las mujeres solteras Las chicas solteras que no solo no vinieron esta noche Las solteritas sin compromiso A dar al novio Recuerden que es Navidad, hay que ser contentos de fiesta Se llama y dice La cumbia por viente Vamos a bailar Un, dos, tres, cuatro ¡Báilele bonito! ¡Suscríbete! 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 Saludos a la doctora americana, familia Castro, de Mayordomo Cuando se toca el mundo, esta es Colombia presente Cuando se toca el titulado, esta es Colombia presente Hoy mando de los tacubas, todos tocan serramiente Hoy mando de los tacubas, todos tocan serramiente Esta es Colombia por siempre, esta es Colombia en la tierra Esta es Colombia por siempre, esta es Colombia en la tierra Me vine a dejar de querer tomar Un poquito de piña y papaya, ay mi negra te quieres tomar Un poquito de piña y papaya, si no quieres te lo he de comprar Un poquito de piña y papaya, si no quieres te lo he de comprar Un poquito de piña y papaya, la porca la llevo a margar Un de brazos con ella y una deuda, y nos salimos a tomar Un poquito de piña y papaya, si no quieres te lo he de comprar Un poquito de piña y papaya Un poquito de piña y papaya, si no quieres te lo he de comprar Un poquito de piña y papaya, si no quieres te lo he de comprar ¡Aplausos! 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 Oye, que ya sabía que en este mundo hay lleno Cuatro, cinco, tres, lo que estaré volviendo ¡Bambón de reo! ¡Sabrosito! ¡Ay, Mayordón! 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 Ay, Mayordón! ¡Ay, 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 Mayordón! ¡Eh-hah! ¡Zamor! 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 Bueno, yo vivo, el peludo, el peludo. Ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo. Porque ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo. Quiero volteo peludo, siempre borrastro peludo. Eh, Elvaro, hay en el pelo. Если peludo no lo quieres, el peludo no lo quieres. El peludo no lo quieres, el peludo no Lo quieres. Si peludo no lo quieres, el peludo no lo quieres. Para hablar con peludo, pero el peludo, el peludo, el peludo. Peludo, peludo, peludo Peludo, peludo, peludo Peludo, peludo, peludo Florecita de riego Florecita de riego Cogemos en el cielo Padre, florecita de riego Florecita de riego Cogemos en el cielo Padre, florecita de riego Padre, florecita de riego Padre, florecita de riego Cuarto, cerco el riego Es que el gobierno Te quiere sacar Yo te hice y te hago Si regalarte Todas las cosas llegan A ver si es el saborcito de tus amigos de Revelación La Cuba no llegó A ver si es el saborcito de tus amigos de Revelación Tantor que me regalaste Si yo te encuentro Te miro y te miro y te miro Miras al pasar Tu mano llevará mi anillo grabado Y esa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Tengo miedo perdiendo cariño Me imagino mil cosas y me digo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y barato Tengo fuera de mi pasto Quiero que me digas algocito de mi vida Que me atoré con locura Pero pronto con pasión Tengo un poco de miedo y toda mi vida Y todo lo que más... Para mí me acabas en la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras plantinas Gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y barato Quiero que me digas algocito de mi vida Que me atoré con locura Pero pronto con pasión Tengo un poco de miedo y toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrando que es mi amor Que no sé desarmar Lo que me tendrían Solo bien hecho A Chuchilla goce desarmar Al caer en falla de ese lado Con su objeto se acercó Estef quiso entibidarlo Chuchito se elevó Lembrando una galleta Y el halo, halo Entre todo este amor Con su objeto se unió No se caía bien muerto Otro balazo sonó También a Chuchito mataba Rancho prendía las tumbas duro Una familia obligarse Y así vivir con honor Y otros ya se han burlado Pero de estos ya no Y van a pasar un hito Para Oscar Castro y familia ¡Sí, señores!